No me equivoco, es el mercado de flores que sería el responsable de estos contagios masivos que se vienen dando en todo un barrio en el RIMAC y una familia entera contagiada por el dengue. Me tengo que ir a un corte, señores, me voy a un corte y regreso de inmediato para hablar de este problema de salud que ya enfrenta nuestro país con 20 regiones, con 20 regiones en estado de emergencia por contagio de dengue, señores. Además, nuestro doctor de cabecera Marco Almerí, doctor Marco Almerí, experto en salud público, presente con nosotros acá para que nos dé su opinión sobre estas fumigaciones que se vienen dando masivamente en distintos distritos. ¿Resulta efectivo o no? Queremos saberlo. Me voy a un corte y regreso de inmediato con más. Llega a Panamericana El programa más visto, historias reales Me lo quitaste sin siquiera saber si mi hijo era de mi papá o de mi hermano Inspirado por mujeres valientes que se han atrevido a romper el silencio A las gordas nadie las quiere No quiero Conflictos, violencia, adicciones, enfermedades, temas de interés para las mujeres Ay, no me puedo estar pasando esto. No, no puedo estar embarazada Lo que callamos las mujeres Hoy a las 5 y 30 de la tarde Por Panamericana ¿Qué tal pinta? Este lomito pinta bien Ni con pincel se pintaría mejor Mmm, tallarín saltado, ¿cómo pintar? ¡Qué buena pinta tienen sus platos cuando los pinta Ayino Sillao! Su calidad premium, su sabor y su color lo convierten en tu complemento perfecto en la cocina Ayino Sillao, el número 1 en sabor y color Ayino Moto De niña aprendí que no crecería de un día para otro Y que las plantas tampoco Ahora, como científica, sé que las bacterias sí pueden hacerlo En 48 horas, 100 pueden convertirse en un millón Por eso Clorox es la única lejía probada que previene el crecimiento de bacterias por 48 horas Cuando realmente importa, confía en Clorox Si vives en uno de esos climas que crean bendiciones Pero también humedad y muchos enredos Amarás bendito clima de Lima La nueva línea de cuidado diseñada para ayudar a librarte del frizz Con extracto de mango, vitaminas E y B5 Adiós frizz, llegó el tiempo de nuestro pelo Amarás bendito clima de Lima Única como tu pelo y tu perú Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol Como estaban en descuento Marta no pudo contener las ganas de comprar cosas que no necesitaba ni ella Ni mucho menos su perro ¿Hambre de promos? Mejor ven a saciarlo a KFC antes de cometer una locura Chicken Box Una pieza de pollo y papas regulares a solo $7.90 Una promo de esas Para chuparse los dedos Aprovecha el ahorratón de Metro Leche reconstituida Gloria Entera 12 Pack a $43.90 Por la compra de un shampoo Amarás Llévate el segundo con 40% de descuento Agua San Luis a $6.90 Metro Y Metro.p Precios más bajos siempre Y para evitar la irritación ¿Qué protectores diarios usas? Sensitive Sensitive De nosotras Obvio Todas somos distintas Y cuando sentimos irritación necesitamos la misma protección Por eso creamos los nuevos protectores Nosotras Diario Sensitive Sin colorantes ni perfumes Nosotras Diario Sensitive Libremente cómoda y fresca Tus manos merecen un detergente que las cuide tanto como a tu ropa Por eso Bolívar Active Care tiene una fórmula que está dermatológicamente comprobada Dale a tus manos el mismo cuidado que le das a tu ropa Bolívar, cuidado más allá de la ropa ¿Puedes decirme cómo hago para lograr ese efecto que te expliqué? Cualquiera de ellos va a causar la intoxicación que usted quiere Juntos en una bomba Ah, estupendo Este lunes Eron, por causa de Amarillis, la asistente social vino hasta acá Y se llevó a Jaimito de nuevo Y todo es su culpa Tengo un plan para quedarnos todo su dinero Si me ayudas, podemos hacer esto juntos Solo que no tengas miedo, ¿eh? Rastros de mentiras Este lunes a las 11 de la noche Por Panamericana Bueno señores, continuamos en el programa Y vamos a hablar ahora con nuestro doctor de cabecera Marco Almería, experto en salud pública Que ya se encuentra en nuestro set Para poder ¡Para poder! ¡Para poder! ¡Para poder! Gracias.